Oye, de hecho la movida de Monterrey es impresionante, me acuerdo perfecto cuando salió Cártel de Santa, inclusive Panda, Celso Piña, toda esa oleada regiomontana es brutal. Sí, y esa es como una siguiente oleada, porque en los 90 fue lo que llamaban la avanzada regia, donde ahí sí se incluía el gran silencio, plastilina, control, zurdo, la flor del lingo, jumbo, y un poco más después viene Bolobán, buenísimo también. Los claxons, ¿no? Creo que son de allá también. Mucho más nuevos. A mí me vuela la cabeza México con eso y tanta cultura que hay y cada región tiene sus cosas.